Antelo ha ido creciendo, se ha ido consolidando como un lugar con identidad, con un fuerte compromiso con el entorno, la naturaleza, con la puesta en valor, porque vamos a hacer también la inauguración de lo que es esta estación, la reivindicación justamente de poder combinar el deporte con también el entorno. Así que muy contenta de estar participando hoy en este día que es festivo y que tiene que ver con rescatar también cada rincón de nuestra provincia y en particular ver cómo se afianzan y crecen estos destinos, pero también comprometidos con lo que es la vida sana y el deporte. Lo que ha sucedido con la estación, muchas ciudades de nuestra provincia se fueron construyendo y creciendo a la edad del ferrocarril y que quedaron también postergadas. Y hoy poner en valor los ferrocarriles ha sido también una política de Estado y verlo como este sueño que tenía el presidente comunal anterior, que falleció, que nos llevó la propuesta al senador y que con el Ministerio de Gobierno trabajamos para que pudiéramos hacer la transferencia. Y hoy poner en valor la verdad es que muestra lo que es el trabajo en equipo, el trabajo articulado, el trabajo respetuoso y cómo es necesario potenciar eso. Todo lo que nosotros tenemos en torno a nuestra identidad material, cultural, que hace justamente al valor de nuestras comunidades, al desarrollo turístico y también al cuidado de nuestro entorno. Antelo ha crecido muchísimo de la mano de rescatar su patrimonio y de rescatar los valores que tiene el lugar, la tranquilidad, el entorno natural y de poder potenciarlo haciéndolo de una manera equilibrada y armónica, cuidando justamente esos valores y haciendo de Antelo un lugar que ha crecido en los últimos años tremendamente y a donde justamente transformarlo de junta comuna le dio más herramientas para generar políticas públicas y acciones como esta que vamos a ver ahora. Gracias. 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 Gracias.